Estamos concluyendo la segunda etapa de esta ampliación del hospital, que es la guardia, e iniciando en breve la tercera etapa. Y como nos pidió el intendente recién, vamos a formular el pabellón psiquiátrico, que también es un servicio que vamos a intentar agregar cuando tengamos el financiamiento adecuado. Esta obra lo que viene a representar es que Mendoza mejora su infraestructura de salud en el sur de la provincia, donde es muy poco desarrollado el servicio privado de salud. El Estado se vuelve imprescindible en todos estos temas. No hemos dejado de atender esa situación con el microhospital de Bowen en su momento y toda la remodelación y recuperación del Chesta-Cop como hospital de cabecera. Además de servicios que estamos agregando de telemedicina, etc., que sirven para las zonas más alejadas, que es una ventaja que la tecnología nos está brindando para poder prestar mejores servicios de salud. Sin duda hay dificultades y a montones derivadas de la mala situación económica, pero yo creo que hay que ver el lado bueno del medio vaso lleno, que es que en el medio de esas dificultades no hemos parado la obra pública cuando la obra pública está parada en todo el país y hemos trabajado en la obra pública indispensable, en la de los servicios básicos sustantivos que tiene la provincia, como la salud, como la educación, como la administración de justicia y la seguridad. En esos temas trabajamos y seguimos invirtiendo en obra pública. Pero también nos queremos ocupar de los profesionales, porque solo con ladrillos y tecnología no se presta un buen servicio, pero sin ladrillos y sin tecnología tampoco se puede. Y en eso estamos en una reforma integral de la salud, con leyes que se están aprobando en la legislatura provincial, que permiten, por ejemplo, un cobro más directo y más rápido de las obras sociales y toda la atención a las obras sociales. Se cumple un sueño, la importancia de esta obra para nuestro departamento es fundamental. Acá no tenemos la realidad que en el departamento no tenemos una contención privada de la medicina y el hospital es lo que tiene todo, todo para cubrir todo, la emergencia, la consulta de código verde, amarillo, rojo. Y nos faltaba espacio, nos faltaba muchísimo espacio. Hoy, con estas dos etapas inauguradas, solucionamos un problema. Y en una tercera etapa, yo te diría que estamos solucionando un problema para 40 años de la medicina del alvear.